La NASA autorizó el viernes el lanzamiento de un cohete de SpaceX con dos astronautas a bordo. Altos responsables de la agencia espacial y de la compañía propiedad del millonario Elon Musk constataron que todo estaba listo para la misión. Los dos astronautas viajarán a bordo de la cápsula Crew Dragon, con destino a la Estación Espacial Internacional. No hay problemas abiertos significativos, me complace informar. Fue una muy, al final fue una revisión muy, muy limpia. Solo está planeado el trabajo a realizar. Hay bastante, pero estamos listos para lanzar el miércoles 27 de mayo a las 4.33 pm, tiempo del este. Es la primera misión tripulada 100% estadounidense desde el final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio. Desde entonces solo Rusia tuvo capacidad para llevar a la estación a decenas de astronautas, tanto estadounidenses como de otros países. Si tiene éxito en esta misión denominada Demo-2, SpaceX será la primera empresa privada en transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Al igual que las cápsulas Apolo de los años 1960, la Crew Dragon volverá a aterrizar en la Tierra.